El compañero Darío Villarroel presentó su libro Injusticia Mediática. Tiene que ver precisamente con el rol de los medios en casos muy sonados de la justicia. Lo hizo en el auditorio de Radio del Plata y estuvimos allí para acompañarlo. A ver. Lo que el libro plantea es realmente informarle a la gente lo que el derecho es. Es decir, ocurrido un caso, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede hacer un juez? Y no lo que la gente quiere que haga un juez ante determinado hecho. Entonces me parece que el momento está bueno porque hay mucho auge, hay mucho medio, hay mucho medio masivo de comunicación, sea televisión, sea medio gráfico, donde se exponen todo tipo de casos. Desde una chica que muere accidentalmente por un disparo, porque la policía y ladrones estaban jugando al fargüez en Morón, como el caso del femicidio, donde un hombre mata a una mujer porque teóricamente tiene celos. Bueno, todos estos casos son mediáticos y la gente opina y a veces no tiene los elementos o las herramientas para poder opinar de estos casos. Lo que tratamos en el libro es de explicarle cómo funciona la justicia, cómo es un expediente y sobre todo los términos judiciales. No se puede decir que alguien es un ladrón hasta tanto no haya una condena. En primer lugar, un libro que conjuga dos saberes que son muy divorciados habitualmente en la vida social argentina, que es el periodismo por un lado y el mundo judicial por el otro. Y conjugar esos dos universos y además con una mirada crítica hacia ambos entes me parece que es un gran logro. Yo creo que él está jerarquizando la importancia que tienen los medios hoy en lo que es la administración de justicia y cómo en realidad hay una suerte de justicia social que no siempre se condice con la justicia institucional. Y en ese sentido creo que el libro es un aporte importante a todo esto. ¡Gracias!